En la Universidad de Los Lagos se realizó el encuentro local denominado Economía Circular, un espacio para la reflexión sobre el cambio climático. Este proyecto que cuenta con el apoyo de Corfo a través del instrumento Viraliza y que organiza Tendencia y Territorio en alianza con la Universidad de Los Lagos es una oportunidad para descentralizar las conversaciones al interior de nuestra región y reflexionar en torno a las posibles soluciones al cambio climático desde una mirada local. Estamos impulsando acciones que permitan adaptarnos e implementar las medidas que se requieren en un marco de cambio climático, una crisis climática y de esa manera contribuir también a la sostenibilidad y en ese sentido es que estamos aquí en un proyecto Viraliza, un instrumento que pertenece a la subgerencia de ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo para producir justamente esto, una congregación de actores, transmitir el mensaje de qué es lo que significan los conceptos que hoy día se manejan en el ámbito de la sostenibilidad como lo es la economía circular que va mucho más allá del solo reciclaje y por lo tanto es muy rica la experiencia de poder entregar este conocimiento y eventualmente también ver cómo los actores productivos de la región pueden aprovechar las oportunidades que surgen en el marco de esta crisis climática. Al encuentro de Osorno se suman las acciones que se realizarán en Puerto Montt el 22 de marzo y en Castro el próximo 26 de este mes, donde la invitación es a reflexionar sobre el turismo sostenible y las alianzas en la visión futura. Estos eventos previos son la antesala para el gran seminario del próximo 2 y 3 de abril denominado Seminario Internacional sobre Adaptación al Cambio Climático con la asistencia de personalidades internacionales. Hoy en Osorno tiene que ver con economía circular, luego en Puerto Montt sobre turismo sostenible y más tarde en Castro sobre alianzas productivas para el desarrollo sostenible y que tributan y desembocan todas en el gran evento de Puerto Ara del 2 y 3 de abril en donde junto a expertos internacionales, nacionales y locales esperamos efectivamente poner sobre la mesa los temas que nos deben preocupar en materia de cambio climático vinculado a la tierra, a los océanos, al financiamiento a cómo se adapta el sector público, cómo se adapta el sector privado en fin, queremos que esto traspase la frontera y lo hicimos hacer acá en la Universidad de los Lagos donde están las futuras generaciones que son las que van a tomar la aposta de este gran desafío. En el evento los ponentes explicaron la relevancia de conocer las tendencias en las acciones climáticas a hablar sobre desarrollo sostenible incluyendo expertos, activistas, políticos y miembros de la comunidad. Porque hoy día hablar de desarrollo sostenible, inclusión, desafío en relación al cambio climático es un imperativo, es una urgencia y es algo evidentemente trascendental y por eso nosotros como Universidad Pública tenemos que estar trabajando estos temas y nos hemos asociado, hemos convocado a ocho mesas para cada uno de los ocho sectores productivos más relevantes que tenemos en la región, entre ellos obviamente ganadería y agricultura para que identifiquemos cuáles son los problemas, es decir, las grandes brechas que tenemos en materia de sostenibilidad e inclusión y a partir de allí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es decir, los desafíos y los compromisos, pero compromisos concretos, con plazos, con metas, ¿no es cierto?, con planes de acción que vamos a estar implementando en los próximos meses y años, ¿no es cierto?, siempre bajo el mandato del gobierno regional. En los próximos eventos se hablará sobre los actores del cambio climático y generar debates públicos para tomar conciencia sobre los desafíos que representa el cambio climático. Las inscripciones para cada una de estas jornadas y los detalles del programa están disponibles en www.tendenciayterritorio.com